Bueno, primero que todo agradecerle al director Carlos Carrillo de la Unidad Nacional del Riesgo que atendió la invitación del señor gobernador para que visitara el departamento de Arauca y la reunión se llevó a cabo en el municipio de Saravena, en el cual pudimos hablar sobre las diferentes inversiones que viene haciendo la unidad de gestión del riesgo en el departamento de Arauca con ocasión de la ola invernal del año anterior y sobre también la posibilidad de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo financie los costos de operación y funcionamiento de los bancos de maquinaria amarilla que se le van a entregar a los municipios PDET y al municipio Capital. Para ello tuvimos un sí, estamos ya buscando la forma jurídica para que podamos materializar esta intención que ha solicitado el gobernador de Arauca y que ha sido aceptada por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una vez tengamos la forma jurídica de cómo aplicar este convenio, si se puede llamar de esa forma, entraremos a hacerlo oficial y será una garantía para que los municipios puedan utilizar su banco de maquinaria amarilla y atender las necesidades de la comunidad en cuanto a lo que es la afectación por efectos de la ola invernal que se avecina o lo que pueda ser la próxima etapa de verano o de sequía. Secretario, ¿se anunció algún tipo de inversión para contrarrestar o mitigar la ola invernal para este año? Quedamos, le erradicamos una serie de proyectos. Ellos quedaron en evaluar esos proyectos, la parte financiera, porque entendemos que es una nueva administración de la Unidad de Gestión del Riesgo y que ante los sucesos que son hoy materia de discusión pública, pues están teniendo toda la observancia y el cuidado para poder revisar bien los proyectos que le estamos suscribiendo y que puedan ser sujetos de financiación o de cofinanciación. El gobernador ha dicho que si hay la voluntad por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de financiar algunos proyectos, él también está en la disposición de cofinanciar para con ello ayudarle a la nación y a los municipios en solventar las necesidades que han venido presentando a través de sus proyectos. Secretario, ¿también le dio a conocer cuáles obras están haciendo en Arauca porque eso lo solicitaba la administración departamental? Bueno, nosotros lo que le hemos pedido como gobierno departamental a la Unidad de Gestión del Riesgo es que independientemente de los acuerdos que surtan con las comunidades, con los municipios, con ocasión ya bien sea de la manifestación de calamidad pública que obliga a una intervención inmediata o producto de las manifestaciones sociales que el departamento de Arauca sea enterado de qué obras se van a realizar para nosotros poder hacer el acompañamiento, el seguimiento a las inversiones que se realicen en nuestro territorio. ¿También se tocó el tema de las obras maquinarias, un contrato o un convenio que haya aquí en Arauca? Se tocó el tema de las obras máquinas. Creemos que es un buen mecanismo, que es un mecanismo de apoyo inmediato, pero le hemos dicho a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que para evitar inconvenientes y dificultades que esa nueva administración tenga unos parámetros muy claros y de alta exigibilidad para que las personas que son seleccionadas tengan el capital económico, tengan su infraestructura de maquinaria, tengan la experiencia y podamos con idoneidad atender la emergencia cuando ellos lo requieran.